¿Qué tal? Bienvenidos. Nuevamente estamos con ustedes. Este ejercicio periodístico que hoy iniciamos, bueno, pues es simple y sencillamente otra manera de mantenernos en comunicación. Acuérdense que lo más importante en tiempos como los que estamos viviendo, tiempos en donde prácticamente estamos ya metidos en una dictadura, es fundamental tener comunicación entre nosotros, la sociedad. Y el ejercicio consiste en un, pues, género periodístico que no es de opinión, sino que es, pues, de entrevista. Vamos a hacer de cuenta que ustedes me están haciendo una entrevista y yo doy a conocer mi punto de vista sobre lo que ustedes me pregunten. La mecánica es la siguiente. Ustedes nos mandan sus preguntas. Bueno, pues, el canal de La Otra Opinión, ¿sí? Ahí hacen sus preguntas. Nosotros hacemos una selección, la verdad es que es una selección arbitraria. No tenemos ningún tema en específico, ni nos interesa destacar una cosa u otra. Lo que a ustedes les importe, les interesa. Y las vamos tomando, pues, literalmente, pues, como van llegando, ¿sí? Llegamos a 10 preguntas. Este programa no tiene más espacio que 10 minutos de las preguntas, además de lo que estoy ahorita platicando. Entonces, vamos a poner en la pantalla. Usted va a ver las preguntas, quién la hizo, y después yo respondo en un promedio de un minuto. Esa es la dinámica. Por eso se llama Pregúntale. Alemán te responde. ¿Vale? Y bueno, pues, arrancamos con la primera pregunta. Ya la está usted viendo en su pantalla. Es de Berta Viel. Y pregunta lo siguiente. ¿Cree usted, señor alemán, que es posible echar a AMLO a pesar de que cuenta con muchas mascotas? Berta, déjeme decirle que sí es posible. En democracia, todo es posible. Evidentemente, el señor López Obrador va a intentar destruir todo lo que pueda de nuestra democracia. Eso que nos costó muchos años, mucho sudor y lágrimas incluso. Nos costó vidas la democracia mexicana. Entonces, bueno, pues, podemos hacerlo. El único asunto está en que tenemos que organizarnos. ¿Cómo podemos organizarnos? Bueno, pues, el primer paso de la organización es precisamente en colectivos cercanos a nosotros, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Vamos transmitiendo las opiniones, los artículos que creemos que son positivos, etcétera. El primer paso es la organización y después acercarnos a un grupo político. A nosotros nos corresponde la organización en la sociedad y después a los grupos políticos les corresponden los liderazgos. Ese es el primer paso y lo vamos a conseguir. No lo dude. Bueno, vamos a otra pregunta. Ya la está usted viendo aquí. Mercedes Capistrán. Gracias, don Ricardo, para empezar. ¿Qué opinión le merece eso de que se le ofrezca asilo a Evo Morales en México? Mire, aquí hay dos posturas que no son contradictorias. La primera, efectivamente México ha tenido una historia muy larga, pues, de abrir brazos y abrir la puerta a quien busca asilo político. Eso es cierto. Pero tradicionalmente los gobiernos de México habían abierto las puertas y los mexicanos habíamos abierto los brazos a los perseguidos políticos de regímenes totalitarios, dictatoriales, etcétera. Eso ocurrió, pues, con el exilio español, por ejemplo, que huían de la dictadura de Franco. Ocurrió con muchos exilios en Centro y Sudamérica. Pero, perdón, nunca habíamos dado asilo como nación, como pueblo, a un dictador. El señor Evo Morales es un dictador. Y a mí me parece que México está cometiendo un gravísimo error al abrir las puertas a un dictador. Ese es mi punto de vista. Vamos a una tercera pregunta. Ya la está viendo usted aquí en su pantalla. Ricardo Lira, máster alemán, cree que el dictador Evo Morales aceptó refugio en México para ayudar a López a adelantar la agenda de Sao Paulo. En lo personal, yo digo que sí, este país va en picada a una dictadura. Tiene usted toda la razón. López Obrador lo que quiere, al traer a Evo Morales, es convertirse en el líder de este grupo, del grupo de Sao Paulo, que efectivamente tiene una agenda que prioriza la proliferación de las dictaduras. Entonces esto nos da más elementos, nos deja más claro que el gobierno de López Obrador lo que está buscando es precisamente instaurar en México una dictadura. La pregunta es si vamos a permitir que eso ocurra. A mí me parece, como lo decíamos antes, que lo primero que tenemos que hacer es organizarnos. Organizarnos en pequeñas comunidades de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, nuestros vecinos y después acercarnos a un partido político o a un grupo político. Van a empezar a proliferar grupos políticos como el partido que están haciendo Margarita Zavala y Felipe Calderón y ahí hay que acercarse, hay que ver qué están proponiendo y es la manera en que podemos evitar que nos lleven literalmente a una dictadura. Vamos a otra pregunta. Esta es un poco larga, ya la tiene usted ahí. Azar el Saleta. Estimado señor alemán, le extiendo un cordial saludo. La siguiente pregunta es algo que me he estado formulando durante estas últimas semanas producto de la reciente conducta de nuestro presidente. ¿Cree usted que el licenciado López Obrador sea consciente de que efectivamente estigmatiza a la prensa y polariza la opinión pública? Sí, yo creo que tiene muy claro. Mire, López Obrador lo podemos acusar de muchas cosas, pero no lo podemos acusar de tonto. López Obrador es un tipo muy listo, es un político probablemente de los más astutos que haya tenido México y sabe perfectamente cuáles son las fibras sensibles que toca en la sociedad para conseguir lo que quiere. Tocó las fibras de la sociedad para que su partido morena, que tiene una connotación religiosa, fuera aceptado. Toca las fibras sensibles al decir que primero los pobres, etc. Apela López Obrador al sentimentalismo, a las emociones y sabe perfectamente cuál es el resultado de esta acometida precisamente a las emociones. Cuando critica a la prensa, a los periodistas, cuando nos destruye en su perorata mañanera, lo que intenta es que la sociedad también esté en contra de los medios. Nosotros, según el presidente, somos sus enemigos, pero eso es completamente falso. Los periodistas no son enemigos de la sociedad, los periodistas son un instrumento fundamental de la sociedad, al servicio de la sociedad. Por eso estamos haciendo este ejercicio. Lo que yo estoy planteando aquí no es la verdad absoluta, es simplemente un punto de vista. Estoy siendo sometido a una entrevista por parte de ustedes. Ese es un género periodístico fundamental que debemos cultivar. Una nueva pregunta. Ya la está usted viendo también en su pantalla. Chiqui Herrera dice, saludos y gracias por informar. Me gustaría saber si está avanzado o realmente se está investigando como debe ser. En el caso de los asesinatos de la familia elevaron la muerte de los bebés no puede quedar impune. Esta es una gran pregunta, Chiqui. Mire, en primer lugar, déjame decirle que el gobierno de México no está haciendo nada. Esa es la verdad. No saben, no tienen la menor idea. Por otro lado, tampoco quieren investigar porque hay indicios de que los amigos de este gobierno están detrás. ¿Cuáles son los amigos? Bueno, pues los cercanos al grupo del Chapo, al cártel del Chapo, son los que están detrás de este crimen. Por eso, el gobierno de México cometiendo un gravísimo error, imagínense que esto lo hubiera hecho el gobierno de Peña o el de Calderón, dejan que venga el FBI, la policía de Estados Unidos, a investigar. ¿Qué no podemos los mexicanos? ¿O por qué están investigando el FBI? Esto nos deja ver que algo sucio está detrás de esta investigación. Algo está mal y creo que no debemos dejarlo pasar. Hay que seguir cuestionando y seguir presionando en ese sentido. Vamos con otra pregunta. Ya la tiene usted en su pantalla, Danny Garner. Díganos, ¿cómo ha estado de salud y de seguridad personal? Espero y solo sean problemas de YouTube. Danny, la verdad es que no tengo grandes problemas de salud. Acaso una gripe que me alcanzó hace unos días, estoy ya de salida. La verdad es que yo soy muy cuidadoso con mi salud. Llevo un régimen alimenticio, de ejercicio y demás muy puntual. Trato de mantenerme pues en las mejores condiciones. De seguridad tengo los elementos básicos. No tengo guaruras, pero tengo un sistema que nos mostraron y nos enseñaron cómo hacerlo para tener cuidado cuando anda uno en la calle, en el vehículo y demás. Y el tema de YouTube sí fue un ataque de algunas personas que quieren que esto no se conozca, que quieren que mi opinión no se conozca. Metieron un ataque a nuestro canal de la otra opinión. Ya hablamos con la gente de YouTube. Maravillosas personas nos dieron una respuesta puntual y nos aseguraron que no hay censura. Y yo les creo. Yo creo que la gente de YouTube cumple su palabra y espero que no nos vuelva a pasar pues que nos saquen. Pero si vuelve a ocurrir por alguna razón, la razón que sea, acuérdese que tenemos canales alternos. Tenemos nuestro canal Contrapeso Ciudadano, por ahí daremos la salida. Además tenemos Periscope en Twitter y Facebook también por ahí salimos. Entonces si hay un problema por aquí, cambiamos de plataforma y ahí nos van a encontrar. Otra pregunta, vamos en la número 7. Abraham Velasco, ¿hasta cuándo se la va a jugar a Lopitos por la amnistía que le dio a todo su gabinete, el corrupto ratero, empezando por él? Saludos y suerte para todos. Bueno, déjeme ver que déjeme decirle que el tema de la amnistía efectivamente es una pues advertencia grave para todos los ciudadanos. López Obrador prácticamente está perdonando a todos los rateros de este país siempre y cuando estén con él. ¿Cuál es el mensaje que lanza el presidente? Bueno, pues el principal mensaje es que no estamos viviendo en democracia, que estamos viviendo en una dictadura. Esto es propio de una dictadura. Cuando un presidente solamente atiende a aquellos que le dan dinero o aquellos que son sus aliados y les perdona todas las trapacerías que hacen, bueno, pues eso se llama dictadura y eso no podemos permitirlo. Por eso es importante que existan muchas voces, las voces de todos nosotros en esta comunidad para estar exigiendo que nos hablen con verdad, que nos digan cómo está la situación de nuestro país. Vámonos a la pregunta número 8. Ya la tiene usted en su pantalla. ¿Qué tal, señor Alemán? Me podría decir dónde se puede consultar la información referente al famoso foro de Sao Pablo y podría usted comentar algunas de las estrategias que están usando para imponerlo en México? Mire, esto lo puede encontrar usted sin duda en cualquier buscador. Yo voy a tratar de localizar algunos detalles, en otro momento los daremos. Pero lo que está ocurriendo en México, situaciones como por ejemplo capturar a todos los contrapesos, lo que está haciendo López Obrador, es parte de lo que establece el foro de Sao Pablo, confrontar a la sociedad entre buenos y malos, eso es lo que establece el foro de Sao Pablo. En términos generales yo le podría decir que esto que nosotros hemos dado en llamar el manual del dictador, eso es lo que establece el foro de Sao Pablo. Es decir, crear estados populistas con dictadores que estén al frente de estos estados. Eso es en pocas palabras lo que quieren hacer. Y si México quiere encabezar este foro de Sao Pablo, pues imagínese dónde vamos a llegar. Creo que debemos tener atención y espero pronto darle un poco más de elementos donde localizar este material. Vamos a otra pregunta, la número 9, Heriberto Netza. ¿Cuánto costó el traslado del pelos necios México-Bolivia-Bolivia-México? Saludos al güey del aire, que ya tiene menos actividades. ¿Cómo ve? Bueno, déjeme decirle que no sabemos cuánto habrá costado el viaje. Vamos a tratar de investigarlo. Lo que sí sabemos, fíjese nada más, es que el Estado mexicano promovió, le dio un ascenso al piloto que comandó el haber sacado a Evo Morales de Bolivia y haberlo traído a México. Fue, dicen los que saben, una maniobra de primer mundo, es decir, de primera. Esto nos confirma que si tenemos militares brillantes como este que piloteó el avión que trajo a Evo Morales, pues no le vamos a creer las tonterías que nos dijeron en el caso de Culiacán, ¿se acuerdan? En el caso de Culiacán estas mentiras, en mi punto de vista, nos están engañando. ¿No le parece? Vámonos a la última pregunta. Ezequiel Ramos. Qué gusto que está de regreso señor Alemán y su gran equipo. ¿Por qué no se ha dado a conocer el despojo de tierras y la presión de empresarios para la venta de tierras ejidales en Yucatán para el elefante blanco llamado el Tren Maya? Gracias de antemano por su atención una familia fan de usted. Ezequiel Ramos, gracias. Mire, no tengo mucha información sobre lo que está pasando allá en Yucatán sobre este tema. Lo que sí le puedo decir, porque sí lo conozco, es que hay gran inconformidad en muchos empresarios por este tema del Tren Maya. De hecho, hay quienes han dicho, yo los he escuchado, empresarios que han dicho, que el gobierno ya empezó a recular, ya empezó a hacerse para atrás. ¿Por qué? Porque va a ser imposible construir ese tren. Probablemente detrás de esta inconformidad esté la intención del presidente de someter a consulta algo que supuestamente ya estaba caminando, que es el Tren Maya. ¿Por qué someter a consulta algo que según el propio presidente ya estaba en marcha? Probablemente lo que van a hacer es justificar que van a parar el proyecto. Y si van a parar el proyecto, es porque no tiene pies ni cabeza. Y los ambiciosos que están detrás de toda la tierra, porque cuando se establece un programa de este tamaño, pues todas las tierras cercanas suben de precio, etcétera, lo que se llama la plusvalía. Entonces, los que están detrás se pudieran quedar con un palmo de narices. Ya terminaron las preguntas. Acuérdense, son 10 preguntas, poquito más de 10 minutos. Le recuerdo, todos los fines de semana vamos a estar en este espacio. Pregúntale, Ricardo Alemán te contesta. Ya sabe, aquí andamos. Adiós.